Música ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Yo soy Fermu El día de hoy vamos a ver cómo se verían algunas plantas premium del Plans vs Zombies 2 Pero en la vida real Te recuerdo que te suscribas al canal, le des like y activas la campanita Para no perderte ningún video Así es que sin nada más que añadir, comenzamos con el video Vamos a empezar a poner mientras tanto más lanzaguisantes de estos Para acabar rápido con Con los zombies Yo creo que vamos a usar esta, que creo que las hace chiquitos, si no me recuerdo Ok, nos viene por allá un zombidito chistoso que parece que va muy rápido Y yo creo que así nos va a comer O nos va a causar que la podora nos destroce Pero, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a usar rápidamente un nutriente Los zombies que son uno de los zombies más fuertes del juego Y conforme vayamos avanzando de mundo en mundo Estos serán mejor o peor que los demás Yo soy Fermu Y te invito a que me acompañes a averiguar cuál de estos zombies tanks son los más fuertes del juego Quédate en este top Y vamos a descubrirlo Le vamos a pegar, a ver qué hace Y la matamos, muy bien La matamos Tenemos que volar acá arriba para ver Ok Ella, ay, corre No, creo que me va a hacer mucho daño Si, me muero por tonto Por abajo viene ese cubiltero Y vamos a poner una guardacelga para que lo eche para atrás Vamos a poner mientras tanto la mente a esta filamenta Para ir electrificando Están por allá Casi se come mi platanito Y continuamos poniendo los nenúfares por este lado Para que acabe con ese doctor zombie Que ya está prácticamente en nada de vida Casi se come mi platanito Pero se tragó una zampalaga y se atoró Así es que yo creo que la vamos a poner de una vez Para evitar que algunos problemas Ponemos esta p*** Este pedazo no me gusta ¿Qué? ¿Escuchan eso? Demasiada vida, está muy opé Este zombie tank Le ponemos otro nutriente Y acabamos con él Le destrozamos su cabecita Otra humosa de estas por allá Y por allá viene lo que me preocupaba Aquí yo creo que vamos a empezar a poner una menta piperita Para ir empezando a matar a esos dos zombies Que no le damos al zombie buzo Porque por alguna razón El agua bloquea la gente que tiene nuestra Pues nuestra menta piperita Gracias a Cristo Rey No me pasó nada Hola a todos chicos Y si Yo soy Fermu Y pues como pueden ver Ya somos casi 130 suscriptores Eso está muy genial Feliz Halloween para todos Y de hecho creo que ya somos como 5500 suscriptores Así es que Una buena Cifra Nice No sé cómo lo ven ustedes Pero a mí me Me interesa Me llamaría mucho la atención Y es que Me voy a pasar Todos los mundos del plan Bueno ahí nos sale el anuncio Lo vamos a quitar de una vez Porque Ok me salgo del juego Minimizo la pantalla Y nos regresamos de una vez No sé qué hice Ok vamos a regresarnos rápidamente Aquí al plantas versus zombies Parece que tenemos que ver el anuncio No sé pero Por allá Son mis tenkelos Lo empujó él A la bestia No sé qué voy a hacer Vamos a poner Es que no tengo tampoco mis mentas Para pasar brimbelas Así es que Yo creo que Uy uy Vamos a poner el explotamenta Explotamenta Por favor No Ya tenemos los Por favor Doscientos años después Y termina el anuncio De Tik Tok Bueno Acabamos con estos zombies Que están por acá Y básicamente Obviamente los niveles Principales Se les van a hacer Ustedes muy aburridos Nos vemos próximamente En octubre Es el 31 O 30 No recuerdo Pero nos vamos a ver En Halloween Con el especial de Sin som Ya cabronable bien No sé si es que tenemos Que darle un zapping Un zap Una descarga Le damos una descarga A Valora Y a ver que Yo no quiero jugar ¿Qué? Solo me falta un nivel Allá abajo viene Este zombie abanderado Pero pues con el Lanzaguisantes primitivo Este es más que suficiente Para acabar con él Vamos a esperar Que vengan más zombies Para poner este Frijol láser O sea Igual mis plantas Están a Digo Ajá Las mentas son plantas ¿No? Corre, corre, corre Estamos cerca Estamos cerca Uy Valora Está ahí Ok Ya estamos cerca Ya estamos cerca Min Ya estamos cerca Ya estamos cerca Min Esta planta rodante La rodadera No me acuerdo Cómo se llama Como es una planta Que hace ¿No está hablando? ¿Por qué? Oh, oh Nos viene el No, güey Ya se paró Es que estoy muerto No sé qué hay que hacer La neta Corre, 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 corre Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ah, loco No sé qué hay que hacer Acá Allá nos vienen unos toros Y nos vienen muy rápido Destrozamos I believe I can fly I believe I can touch the sky No, 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 no Es un tío Jejeje Everything is okay Wee No, güey Ya no voy a jugar esto Parece que ya nos pasamos en nivel Solamente es cosa de ponerle un nutriente a este explotomenta Si lo ponemos para que no haga nada ¡Suscríbete al canal!